Son nuestros turistas Ahí están en internet Por lo que vemos, por lo que vemos En el calles Más de este tema 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 Hay que estar, que es tu cara, señorita Yo te lo esperaré, que es tu canción Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!